No he podido acusar de nada en ninguna parte del mundo, ninguna parte del mundo. He sido mencionada en casos que han involucrado a mi esposo, Arnoldo Alemán, de los cuales todos han sido y ha sido él absuelto y declarado inocente. Incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, donde no se juega con la justicia ni se manipula la justicia de ese país. Así que si el delito mío y si mi pecado es ser la esposa de Arnoldo Alemán, lo acepto. Lo acepto, lo acepto con dignidad, lo acepto porque eso no va a cambiar. Pero no es correcto que teniendo dentro de la coalición personas que no deberían de tirar la primera piedra, pretendan venir a involucrarse en asuntos internos del PLC. El PLC decide quién lo representa. Somos un equipo colegiado donde se toman las decisiones de este partido. Y ahí se va a decidir quiénes serán los nombres que van a ocupar dentro de las comisiones de la gran coalición. Pero nadie más puede decir este sí, este no. Porque a mí me señalan por ser la esposa. Pero ahí hay gente en grandes puestos de liderazgo dentro de la coalición que por su sangre, por sus penas, corre sangre de muchos que asesinaron y mandaron a los jóvenes que en la década de los 80, ahora se han puesto en la coalición. Y hay hijos de tenientes coroneles. Hijos de tenientes coroneles señalando. Ahí hay gente que todavía no ha pedido perdón por vivir en casas robadas. Y están señalando. Sin embargo, el PLC ha tomado una firme decisión. Y hemos tomado una firme decisión porque nosotros somos un partido del pueblo. No estamos detrás de una cámara tomando decisiones ni cambiando las cosas. Estamos escuchando a nuestras estructuras, a nuestra base. Y nuestra base nos exige unidad. Y como nosotros respetamos la opinión de nuestra base, le vamos a dar la unidad. Y el PLC se queda dentro de la coalición nacional. Porque es lo que el pueblo quiere. Y es la esperanza que este pueblo tiene, que sabe y está consciente que la unidad es la manera de salir de la dictadura que hoy tenemos. Soy opositora. Lo demuestro a diario en actuar en la Asamblea Nacional. A mí nadie me puede decir que en la Asamblea Nacional me han visto confabulando, o pactando, o negociando. ¡Viva la Asamblea!